de decir lo de la vaca va, que la vaca enojada es igual que una mujer enojada pero en la manera en que le toquen los hijos no, no digamos así, porque imagínate que yo enojada, no me importa donde puedo estar si puedo estar en un cerco, brava, enojada, ni siento si me tiro en el cerco que vas a llegar a donde estoy, o sea, a desquitarme lo enojado con la persona que me está enojando entonces por eso digo que la vaca es igual que uno de mujer, verdad bueno, que hay quienes que son como leonas, como gatas, como tigres ay, yo soy una gran tigre igual a la señora esa parte ya me voy a dejar descolumnada porque ando ahorita tan mal y mucho pensé que hasta me quedo trabada la cabeza aquí chiquita la cabeza que cada sentido bueno, ya tenemos a la tarzamboy que viene con la gran bullanga por ahí si, comprenle este, jugaremos la luz verde lleva no la lleva jugaremos el juego, el calamar si, ya todita la vendí la serie completa la compra la serie otra serie, pero están encargadas así que jugaremos él vende películas así como en DVD en DVD pelotas pelotas viendo audífonos, cargadores batería portátil como se llama este, también este hombre, como los lentes también lentes lo puedes enseñar a las películas señor este quiere ser youtuber también saludo para toda la raza de salvadores de estados unidos ahora le doy parte del gran oso del tri letal eso el emoji está así el emoji, una foto para ti, con emoji y el otro el cantaño el cantaño necesito un paro yo que no vaya a tomar un un video si pero es para un puente que está aquí para el castaño bueno eso es común digamos que alguien lo arregle para que lo arregle para fondos para que quieran depositar ayudarlos allí con una cuenta va este para una cuenta para arreglar el puente o que para hacer el puente si hombre si hombre pero vamos a ver si hombre vamos a enseñar miren señores películas de dvd para que vean tal vez algunas personas todavía lo usan pero en estados unidos creo que ya no si lo compran porque miren señores aquí hay miren dvd son cd dvd son ajá ahí están películas miren querés un disco que eres un disco microbusero lleva todo una barbaridad bueno los mixers tiene que durar mínimo cuántas canciones ahí te tiene que durar mínimo el traje mix para unas 10 horas sin parar entonces solo mix solo mixers solo mixers bueno mixers tengo las mejores bandas también oh lo mejor ahí está la banda de México pati mirá si le gusta pati si claro obviamente la banda activa y los regoditos cuál es la banda preferida tuya de todas las bandas te lo uso yo sinceramente el que canta es Guiluna es Guiluna A Tra calosa re gets on pepa ré�� 2011 2022 el reg�에 una dice que le baile la pepa a la pepa pepa el regatas esta bueno este mochi esta esta bonita tambien solo tenia rodeador pelotillas para los niños ajá pa cálmela 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 tarzan mire este todo lo que vea la nereida pandemia me lo tiene que comprar vaya hombre y vos un día hiciste un video y se hizo viral como se llama el video solo de Belice tenia como mínimo mil espectadores ah no 10 mil espectadores solo de Belice ah de Belice lo habian osea 10 mil lo habian visto si y mandaban a decir que hiciera otro pero nunca se dio la oportunidad no no sabes porque lo hice porque habian bastantes gorditos que se bajaban la autoestima yo solo osea que vos sos una fuente de destinacion de motivacion uno ser gordito pues osea como que lo discriminan usted quiere decir que solo porque uno digamos asi ya esta gordito ya hay personas que discriminan uy que gordo tal vez hay personas que cuando tienen la autoestima baja osea se lo bajan mas osea se lo bajan mas osea y al que no la tiene se baja a el que le valga lo que le digan uno hay que hacer feliz verdad meneandolo asi es asi es la cosa entonces vos hiciste un video y bailando bailando es que venia uno no es que del otro lado de guatemala aquí en el salvador le decía que se poniera a bailar con la mujer delmen entonces como los zapadoreños hay unos que aquí en el cantón hay unos simon cabales que se tiran penosos no que yo no que no y yo doy 20 dolares yo te gano 20 dolares le dije osea que te pagaron vamos para bailar y en un ratito pues porque le voy hasta aqui y le decía a la esposa mira mi amor es gordito y como baila de rico osea hay unas esposas que tienen osea gente así gordito y les gusta pues osea y son felices y asi es la cosa para el amor creo que no hay ningun estatus nada y hay que ser feliz a su manera uno por eso asi que yo me di cuenta de ese video que supuestamente me lo contaste vos mismo y bastante gente lo vio eso es lo bueno que te hicieron mirar ahi y reconocerlo porque no creas que solo aqui en el servidor te van a ver en todas las partes del mundo asi que al rato abres un canal ahi para que bailes ahi si vaya cuando abres un canal vete venite para que te apoyemos nosotros y deje el nombre del canal pero tienes que hacer videos asi seguido no vas a creer que solo por hacer un video te vas a hacer viral y ya va para ti tienes que seguir esa onda si es porque a veces se hacen influencers porque nosotros somos influencers no somos youtubers hay unos que se hacen influencers y tal vez dejan ahi a media a media unos 5 videos ya no dejan pues porque esa onda tienes que seguir trabajando para que dicen las varias personas de que cuando va a hacer otro video y ahi esta el detalle de que como uno lo ha atrasado pues el trabajo tambien el trabajo me presiona es que yo trabajo desde jueves viernes sábado y domingo las rutas es el castaño arriba el castaño abajo paso un rato al limon del limon vengo a la coloniaista le doy tanta vuelta a la coloniaista salgo y otra vez lo mismo pero te vendes un poco si se vende gracias a dios se vende porque siempre acordate que siempre lo favorece a uno lo bendice a uno como se dice aquí en la comunidad ustedes lo han visto va de que es poca las personas que tienen dividir como antes va antes lo mandaban de estados unidos la mayoría tenia dividir pero hoy como la tecnologia ha venido a invadir ahora el celular si quieres ver una pelicula vos no el celular yo cuando quiero ver una pelicula ahi estoy con mi celular ahi esta mi celular ahi estoy de vez en cuando me pongo ver una pelicula con mi papá o con mi hermano o algo asi pero si dice el de que hay gente que todavía usa el celular entonces esa gente es la que se negocio vos entonces nosotros aun usamos este habemos muchas personas de que ellos no tienen la capacidad aja exacto la manera se podría decir la manera la manera es el economico que es el el monedas el bitcoin el dólar entonces pero también sabemos muchos asi como yo yo soy uno que si nos revocamos hay otras personas mas que uno mas bajo aja exacto si 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 uno necesita eso para salir adelante siempre pidiendo del de arriba la mejor bendición es el es más exacto entonces por eso le digo pues algún día todos me dicen hay una moto no se puede comprar la moto por eso es que uno quisiera no hay fondos no hay dólares si usted se mate trabajando toda su vida osea siempre va a haber un momento que también tiene ahorrado sus cosas pasa algo ya comienza usted a desajustarlo para osea y ahi asi ya no se puede pero tal vez primero dios algún día algún día porque la esperanza la esperanza es la última que se pierde pero no hay que perderla nunca 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 y algún día uno tiene lo que uno va lo que uno quiere porque si dios dice este en este momento le mando esta bendición de la persona que el quiere entonces dios le toca ese corazón a ese hermano porque todos somos hermanos en esta tierra dios viene por buenos y malos asi es o buenos o buenos inclusive dios viene por los mas pecadores vienes por el marionero, violador, asesino, sicario de todos esos porque los que están apartados en iglesia son los cabales que van caminando también que van caminando entonces aquí estamos pues yo ahorita tengo mi bicicleta no se mañana ha pasado un año no se una moto o algo asi va este es mi caballo caballo de guerra caballo de guerra no tiene motor pero la fuerza me la da mi Cristo asi es amén entonces pues en el nombre de jesús pues algún día no se sabe va dios provee y que dios bendiga los pensamientos de cada quien un hermano asi es y todos esos que miran este video pues que sigan buscando a dios primero si lo quiere hacer que le pida cien mil veces si esta bien lo que va a hacer para que dios me lo bendiga al ciento por uno y siempre para adelante echándole gana siempre para adelante y si alguien se queja y si uno se desanima no que agarre y si se cae pues que se levante y vuelva 7 veces se calle 7 veces que levantarse y seguir buscando a nuestro señor jesús eso me llega siempre decora pues y caballo pues va a salir siempre adelante así es aquí tenemos bueno aquí lo conocemos como el mero tarzamboy dios aquí como la gente te conoce ya como vendes y todo para vos andas te rebuscas yo te admiro porque te rebuscas por el pan de cada día y eso es de admirarse porque osea es cosa es la ley de dios de estar rebuscando entonces pero humildemente pero ya te andas rebuscando todos nos andamos rebuscando todos andamos trabajando y sabias que todos tenemos un sueño cada persona tiene un sueño y por eso debemos de respetarnos debemos de criticar en vez de criticar mejor ayudemos a ayudarnos así la cosa porque lo esta viendo caballito el de arriba si claro nunca mires atrás nunca mires a los alrededores como dice siempre mira para arriba que dios te lo va a multiplicar como dice hay que hacer el bien sin mirar a quien así dice un dicho así que así los vamos entonces gracias brother ahí bendiciones para adelante siempre y saludos a los suscriptores hermosos que los están viendo ahí nos vamos y